Saludos Hay para toda mi gente Los que se encuentran en la Unión Americana Y hey Saludos Hay para todos los amigos Guerrero alumbrado Oaxaca Saludos Saludos también Hay para toda la raza De Yusquiatoso Saludos Hay para la producción ADG Music Que hey El soñador De Oaxaca Saludos también Hay para mi compa Rico Radica En Santa María, California Saludos también Hay para todas las mujeres bella En mi pueblito querido San Diego, Tilapa Oaxaca Saludos Hay para mi compa El Romance Ángel Yeso Saludos también Saludos también Saludos también Música Gracias por ver el video.